No, 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 para nada. Jessy, bueno, como siempre, trabajando y organizando diferentes actividades para seguir manteniendo el trabajo que ustedes hacen. Sí, ni hablar. Estamos ahora con el sorteo, también el sábado vamos a hacer feria de ropa, calzados, tortas, artesanías, todo como hacemos todos los sábados. Contanos primero en qué consiste el sorteo. El sorteo, bueno, es el numerito a 10 pesos, como siempre. Igual me escucho medio mal. Ajá, yo te estoy escuchando perfecto, ¿eh? Acá sale bien, sí, 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 sale muy bien. Genial. Bueno, el sorteo te decía, el número 10 pesos, vamos a estar sorteando una carpita para pijama parting para los nenes. Después, un desayuno todo hecho con golosinas y también, de tercer premio, un juguete. Ajá, bien. Todo eso es lo que tenemos, todo donaciones, preparado por nosotros algunas cosas también. Ajá. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo pueden hacer aquellas personas que quieran colaborar, que quieran comprar este bono, esta rifa? Lo pueden pedir por Facebook o a mi número de celular. Bien. En el grupo directamente puede escribir la gente y puede solicitar el bono. Sí, sí, bueno, en cada Facebook de nosotros personales, porque nosotros también tenemos nuestros Facebook, yo tengo una persona que maneja la página del grupo, digamos, porque como nosotros trabajamos mucho, por ahí no podemos responder a todo lo que nos escribe la gente. Bien. Y por otra parte decías, también siguen haciendo ferias semanales. Sí, todos los sábados. Ajá, ¿en qué lugar se hace? Eso es todos los sábados. Eso lo publicamos un día antes en casas de voluntarios, o salimos a repartir tortas a domicilio, siempre, viste, tratando de que la gente también tenga su comodidad de recibir lo que ellos quieran en su casa. Ajá. Y en estas ferias decías, ¿hay ropa, hay calzado? Sí, de todo, todo lo que la gente nos dona. La gente sabe que cada prenda que pone se va a vender en la feria y eso está bueno, porque cada cual sabe a dónde va. Bien. Lo que dona. ¿Cómo están trabajando hoy? ¿Cuántos animales tienen en los diferentes refugios? Mirá, en el terreno, como ya todos sabemos el de la discordia, en ese ahora estoy teniendo nueve, pero cada voluntario tiene más o menos en su casa quince perros. Claro. Somos ahora veinte voluntarios. Claro, terrible cantidad. Y no terminamos más. Ajá. No terminamos más. Es algo que no se va a terminar nunca, creo. Sí, es necesario claramente hacer algo porque cada vez es mayor la cantidad de perros que aparecen, muchos perros que se abandonan en la calle y que los llevan a ustedes, a SOPAP, a los diferentes grupos donde saben que los van a cuidar. Sí, ni hablar, pero qué sé yo, es como trasladar responsabilidades. No, creo que la que tiene que cambiar es la gente, la mentalidad de la gente. No sé, muchas veces uno dice vamos a los barrios más humildes, pero la realidad es que en todos lados hay perros. Perros y perros. Claro. Jessy, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Ojalá la gente siga colaborando, puedan seguir avanzando en esta tarea enorme que han emprendido cada uno de los voluntarios y ojalá en algún momento se empiecen a tomar las medidas necesarias para terminar con esta situación. Dios quiera, porque yo siempre digo no, no quiero estar toda la vida haciendo esto, tratando de que la gente tome conciencia. Espero que en algún momento se termine y que todos empecemos a ver los animales de otra forma, diferente. Ojalá, ojalá así sea. Jessy, muchísimas gracias como siempre por estos minutos. No, gracias a vos y bueno, quien quiera el numerito que se puede comunicar a mi número de celular, 44-9603 o con alguna voluntaria conocida, Belu Santillana, Ani Paez, Cerny Majo Martínez, Guille Lastra conmigo, Sofí Villarreal, con cualquiera de ellos. Bien. Muchísimas gracias como siempre. No, gracias a vos y gracias por comunicarte conmigo. A disposición, que tengas buen día. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí pasaba la palabra de Jessy Lastra, una de las voluntarias que atienden el problema de los animales en la calle, cantidad enorme ya, además de los que hay en el refugio, en SOPAP, gente que se sigue sumando a cuidar a los animales de la calle, asistirlos y gente que se sigue sumando a tirarlos a la calle, a no cuidarlos, a no castrar, a seguir generando cantidades enormes de perros por todas partes. En este caso hay una rifa, un sorteo para el Día del Niño que se puede adquirir al 1544-9603 y cada fin de semana hay una feria con un montón de cosas lindas para comprar y seguir colaborando. Gracias.